Como la sombra de la memoria viva, vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez, alto y duro como un rayo interminable, sin contra del mismo tirado inmemorial. Fue un vencedimiento, la guerra necesaria, trae en las manos el fuego que castiga, viene y va con sus milicias invisibles, para señalar que un hombre nuevo crecerá. La patria está tan mal, Manuel la pondrá en pie, obregando la voz y su gloria, elevando al hombre hasta su historia, ayudando al pueblo en la victoria, con la ausencia de su dignidad. Al frente patriótico Manuel Rodríguez, a conquistar con él, la vida es mal, la paz, por el frente patriótico descubre la unidad, que al que divide hoy, la historia encerrará. A las milicias, rodriguistas, únete, porque esta vez la patria va a vencer. Como agente, te pide el pan del vino, si un rodriguista detiene su caballo, no pongas un canzal en tu conciencia, y niegues tu mano a los que en la calle están. El de su lado Rodríguez, por su padre, es un malo, el riesgo hermano, por la patria, para la lucha bajo nosotros cada día, enjuvenando las almas, que nos libertarán, porque la patria está tan mal, el frente lanzará. Al frente patriótico Manuel Rodríguez, a conquistar con él, la vida es mal, la paz, por el frente patriótico descubre la unidad, que al que divide hoy, la historia encerrará. A las milicias, rodriguistas, únete, porque esta vez la patria va a vencer.